Alguien a mi me dijo que el mundo me haría a un lado Pues no soy el más fuerte de aquí Se veía un poco tonta con el pulgar y el dedo Formando la L en la frente Bien, el tiempo baja y no deja de hacerlo Siguiendo las reglas y estuve corriendo No tiene sentido vivir solo así Tu cabeza, más a tu mente no Tanto que hacer, tanto que ver que de mal No en tomar otro camino Nunca lo sabes innovar Para brillar, hay que intentar Es como una estrella, el fuego que hace Es como una estrella, el fuego que hace Todo lo que brilla es por Todas las estrellas rompen el molde El lugar es reto y dicen que es tuyo Estás abrigado, no sabes que quieren Pero ellos no están de acuerdo La imagen dice que eso no es cierto El pelo se va a romper En la voz se calienta así que al nadar Mi mundo es ya más que hay de ti Es más divertido así como estoy Es como una estrella, en tu juego que hace Es como una estrella, en tu show que hace Todo lo que ríes con Solo las estrellas rompen el molde Es como una estrella, en tu show que hace Es como una estrella, en tu show que hace Todo lo que ríes con Solo las estrellas rompen el molde Alguien me preguntó si tenía gasolina Que quería alejarse de aquí Y que si, suena muy bien Tal vez necesito algo igual Todos los podríamos cambiar Bien, el tiempo pasa y no deja de hacerlo Siguiendo la beba, yo estuve corriendo No tenés el domín y solas en tu cabeza No tenés mi mente mejor Tanto que ser, tanto que ver que hay de mal No he tomado su camino Nunca lo sabe renovar Para brillar, hay que intentar Hey tú, pura estrella El fuego que hace En tu show que hace En tu show que hace Todo lo que ríes con Solo las estrellas rompen el molde Y todo lo que ríes con Solo las estrellas rompen el molde Y todo lo que ríes con En tu show que hace